En la clase 15 vamos a hablar de los fundamentos de la educación. Los fundamentos de la educación son similitud, tiempo, recursos y normas. La similitud, el educador ha de realizar similar en la materia, en la técnica, en los métodos, en el conocimiento y convencimiento del alumno. Tiempo, todo proceso de aprendizaje o explicativo toma su tiempo de absorción. Recursos, recursos exponenciales, explicativos, de interés por ambas partes. Sin contenido no se despierta el interés y sin interés no se descubre el contenido. La educación es una unidad dual trinitaria, se establece mediante la dualidad profesor-alumno, centrada en el interés mutuo por descubrir nuevos conocimientos o nuevas habilidades o nuevos sentimientos. Normas, normas de comportamiento, atender, entender y estar atentos. Normas de convencimiento, inducir, deducir y discernir de entre el por y el para del que. Y normas de convivencia, de seducir con afecto, persuadir con la razón y motivar con el ejemplo de lo correcto. Educación del comportamiento afectivo, educación de la regulación ordenada, educación del dominio. La conectividad afectiva es por sobre todas las cosas. Sobre esa base se establecen los ajustes en el convencimiento y esos ajustes en lo afectivo y en lo cognitivo conecta unos con otros. Sin el fundamento afectivo no hay conexión entre personas. Afecto, ordenanzas y control son las tres áreas fundamentales de la educación normada. Afecto vincular intrafamiliar y social. Reglas claras, correlatividad afectiva, concordia intelectual, solidaridad. Disciplina en los hábitos de conducta, de discernimiento y de conectividad. La especie humana es consciente de su conciencia y ésta lo orienta, pero no lo puede realizar porque el ser humano es responsable, autónomo y libre. Similitud, tiempo, recursos y normas son fundamentales para la educación, así como el conocimiento, información e interés. El respeto, las respuestas y la responsabilidad. Atender, entender y estar atento, seducir con afecto, persuadir con la razón, motivar con lo ejemplar, comprensión lectora, interrogar en voz baja y tranquilos. Evaluar la razón, no el poseedor del conocimiento. El padre gatica que explica y no practica puede salvar con su explicación de No te lances, hay un precipicio, sin necesidad de saltar contigo. Todo comportamiento físico o acción se basa en una actividad derivada de una actitud estimulante, una estimulación teórica. Sin la idea teórica no existe imagen física. Normas de comportamiento, atender, entender y estar atentos. Normas de convencimiento, inducir, deducir y discernir el por qué y el para qué del qué. Normas de convivencia, seducir con afecto, persuadir con la razón, motivar con el ejemplo de lo correcto. La naturaleza dice, el atractivo se deriva de la pureza o de la integridad, de la sinceridad o de la identidad, de la solidaridad o de la dignidad. Integridad, identidad y dignidad son la base de la pureza, la sinceridad y de la solidaridad. Normas de comportamiento, atender, entender y estar atentos. Atender o no atender son aspectos que determinan la autoestima o el déficit atencional, derivado de esa falta de atención y entendimiento, falta de afecto. Entender es fundamental en la comunicación interpersonal. La falta de comprensión, la no comprensión de lectura o el escaso vocabulario trastorna la comunicación y deriva incomprensión de las explicaciones que recibe. Estar atento es ser perceptivo, captar lo necesario. Sensibilizarse es instalar la antena de la perceptibilidad necesaria para resolver problemas, para solucionar errores, para restituir destrozos. La naturaleza dice que el atractivo se deriva de la integridad, identidad y dignidad, de la pureza, de la sinceridad y de la solidaridad. Normas de convencimiento, inducir, deducir y discernir el por qué y el para qué del qué. Hay que buscar ese por qué y para qué del qué. No creas lo que te dicen sin antes haberlo evaluado. Pregunta el por y el para. Indaga en cómo, dónde y cuándo. Evalúa y compara, determina el más al menos, o el más o menos, el idea e imagen, el causa y consecuencia de las cosas, determina si es activo o retributivo. El dominio del control es necesario en el reconocimiento de la verdad. Verdad es la razón que justifica la existencia de lo observado. ¿Se justifica lo observado con esa razón que me entregan? ¿O responde a otro deber que lo justifica necesario? Creer no es saber. Opinar no es afirmar. Parecer no es ser. Dudar no siempre es descartar. Dudar es emitir ese conocimiento a la evaluación de un juicio justo, y eso es comprender. La naturaleza dice que el atractivo se deriva de la integridad, de la identidad y dignidad, de la pureza, de la sinceridad y de la solidaridad. Normas de convivencia, seducir con afecto, la amabilidad, la sonrisa, la tranquilidad, el control, son atractivos, afectuosos. Persuadir con las razones justas, la argumentación clara y concisa, las frases demostrativas sin ejemplos comparativos, particulares ni individuales. La comunicación no es un medio de curricularse, es un medio de intercambiar conocimiento. Motivar con el ejemplo de lo correcto. Ser ejemplar es atractivo. La demostración de las habilidades estimula la pretensión por conseguirlo. La naturaleza dice que el atractivo se deriva de la integridad, identidad y dignidad, de la pureza, sinceridad y solidaridad. Recuerda que el afecto vincular es siempre por sobre las diferencias en el conocimiento, convencimiento y es siempre por las diferencias en comportamiento. La conectividad es el mandato natural. El desarrollo de la autoestima se deriva de la aceptación social y de la aceptación particular. Para aceptarte normado, debes reconocerte normado. Y en ese reconocimiento son las normas las que te certifican tú. Cuando las normas te reconocen normado, te estableces autónomo, libre y responsable. ¿Cómo certifican las normas? Uno sabe cuándo las cumple y respeta y cuándo no. Recuerda que la conciencia universal o la protoconciencia cósmica y la conciencia noción del prototipo está siempre contigo. Es tu compañera de ruta. La conciencia te acompaña, aunque la margines. La conciencia es tu genoma custodio mental. La naturaleza dice que el atractivo se deriva de la integridad, identidad y dignidad, de la pureza, sinceridad y solidaridad. Recuerda que el afecto vincular es siempre por sobre las diferencias en el conocimiento o en el convencimiento y es siempre por sobre las diferencias en comportamiento. La conectividad es el mandato natural. La separate leyenda tiene que ver el afecto relativo. Gracias.